Se viene Mosqueira, Mosqueira para Luna de Ale, Luna de Ale, ahora para Bruno Pitón, Bruno Pitón para Gamba, Gamba de frente, lo va Mosqueira y le va a pegar, ¡Le va Mosqueira! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Unión! ¡Golazo del Tate! ¡Golazo de Mosqueira! ¡Golazo de Mosqueira! ¡La fueron armando en la mitad de la cancha con Luna de Ale, con Gamba, con Bruno Pitón! ¡Vio a Luz y pateó desde casi 35 metros! Joaquín Mosqueira controló con el pie derecho, dejo que la pelota avance medio metro, le metió un balinazo a la pelota, para mí se le movió a Arias, bien arriba, cerca del ángulo derecho, ¡qué golazo de Unión! A los 12 minutos del primer tiempo, estaba bien el Tate, una propuesta ambiciosa la del equipo del Kili González, en estos primeros minutos de la Copa de la Liga, gana Unión, golazo espectacular, inolvidable, de Joaquín Mosqueira, unión uno, bajo la luna de Avellaneda, ¡Raz en cero! ¡Gol, gol, 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 Nicomaricol! Un verdadero bolazo, en 12 minutos de partido, jugaba mucho mejor Unión, lo veníamos diciendo, las divididas, la segunda pelota eran del equipo del Kili, que se imponía en la mitad de la cancha, y ahí fue que la encontró Mosqueira, y tenía camino, y tenía libertad, y la calle abierta por el centro, tomó carrera, tomó distancia, alejó la pelota y sacó un misil de su pie derecho, había probado el año pasado en algunas oportunidades, varias veces, había estado cerca, acá le rompió el arco a Arias, un gana bien, un a cero.